...esté convencido de que va a ser así. Yo he venido a ganar esta batalla, esta batalla he venido a romperla, he venido a dar todo lo mejor de mí, a poner todo en mi escenario, toda la energía para que la gente conozca realmente cómo es Alan Ortiz en el escenario. Batalla del equipo de la maestra Ega Aillon ingresa a este rino, un participante que pone a prueba todo su talento. Hoy en esta batalla le damos la bienvenida a Alexis Pazos. Alexis, acá por favor, mucha suerte, vamos a conocer a tu contrincante, viene a romper el escenario y a dar la mejor batalla de su vida. Ingresa a la competencia, viene a este rin, Alan Ortiz. ¡Bravo! Hoy en Alan, por favor, oposición, compañeros, mucha suerte, entrenadores, viejo estamos, que comience la batalla. Fue un día como cualquier, nunca olvidaré la fecha, coincidimos sin pensar en tiempo y en hogar. Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó, sin permiso me robaste el corazón. Yo sé, sin decirnos nada, como una simple mirada, comenzaba nuestro amor. Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo, y existe. Y en tu interior habita la nobleza y la bondad. Y en tu interior habita la nobleza y la bondad. Hoy la palabra, amor, tiene otra dimensión. Día y noche envío al cielo por los ojos. Y ahora todo está claro. Es a ti y a quien yo amo. Y ahora todo está claro. 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 Tú te diste la vida, no me ganas de la vida No sé que ya estás a mí, que dudas aquí Que no se fue de mí Que todo gracias a ti